En 1960, el grupo norteamericano de Crickets hicieron una perdurable canción en el tiempo, titulada More Than I Can Say, Más de lo que puedo decir. Por esos días, los Crickets habían sido el respaldo del cantante de renombre, Buddy Holly, que luego moriría en trágicas circunstancias. Perdurable porque la canción no murió ahí. Este tema luego fue revivido por Leo Sayer, quien lo llevó a la fama internacional. Pero, ¿qué hay con los Beatles? Algunos dicen que ellos realizaban mucho el tema en sus primeras presentaciones, de los tiempos de Hamburgo y el Club Caverna. Todo esto lo averiguaremos en el video de hoy. Ya sabes, escribe al final si conocías el tema y por qué artista, y qué te llama la atención del mismo. More Than I Can Say es una canción escrita por Sonny Curtis y Jerry Allison en 1959. Ambos eran miembros de la banda de acompañamiento de Buddy Holly, The Crickets. El tema se lanzó luego de la separación y muerte de Holly. The Crickets, banda de rock and roll oriundos de Lubbock, Texas, fue formada por Buddy Holly en enero de 1957. Acompañado de Nicky Sullivan en la guitarra rítmica, Jerry Allison en la batería y Joe Moulding en el bajo. Su primer disco de éxito, That'll Be The Day, Ese Será el Día, lanzado en mayo de 1957, alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Top 100, generando una conmoción. Otros de sus éxitos, ya sin Holly, fueron Peggy Sue, Got Married, basado en el éxito de Holly de 1957, Don't Ever Change y More Than I Can Say, obteniendo una gran reputación en Inglaterra, y sobre todo en los Beatles, que tocaban continuamente sus canciones y hasta eligieron su nombre como un paralelo a ellos. Tengo un video sobre Buddy Holly y los Crickets en este canal y su importancia en el mundo del rock. Puedes verlo luego. La canción fue escrita, según se documenta, en alrededor de una hora por el guitarrista Sonny Curtis y el baterista Jerry Allison de los Crickets en 1959. La canción, en su dulce melodía, trata sobre el pedido de un amante a no ser defraudado, ya que está muy enamorado, solicitando a la otra parte, sea honesta. Para Sonfax, las letras son una súplica apasionada de amor y una segunda oportunidad de alguien que se está quedando atrás en una relación. La versión de los Crickets es claramente mucho más vocal, una característica muy genuina de ellos. Una gran anécdota de este tema es que el gancho introductorio no lo llegaron a terminar y al momento de la grabación el gancho se dejó tal cual, sin letra, solo el Wow Wow Yei Yei, que terminó convirtiéndose en una parte memorable de la canción en todas sus versiones. Esta canción se lanzó en 1960 por Coral Records, como el tercer sencillo del segundo álbum de los Crickets, In Style with the Crickets, que significaba su primer lanzamiento desde la muerte de Buddy Holly el año anterior. En la grabación estuvieron El sencillo de los Crickets significó un éxito moderado en el Reino Unido, ingresando al top 40 y alcanzando su máximo nivel en el puesto 26. Sin embargo, Cortis considera que esta canción es una de las más perdurables, mirando hacia atrás en el éxito que los artistas posteriores han tenido al interpretarla. Justamente el gran cantante, compositor y músico estadounidense Bobby B la versionó en 1961, siendo muy parecida a la versión original. Esta versión fue un gran éxito en el Reino Unido a comienzos de los años 60, donde alcanzó el puesto número 4 en la lista de singles, a diferencia del moderado éxito en los Estados Unidos, donde se ubicó en el puesto 61 en el Billboard Hot 100. B, ídolo adolescente a principios de la década de 1960, que surgió luego del vacío que dejaron Holly, Richie Valens y The Big Booper tras su accidente aéreo, también fue conocido por éxitos como Devil or Angel del 60, Take Good Care of My Baby de 1961, Come Back When You Grow Up, 1967, todos sencillos de oro, entre otros. Según la revista Billboard, tuvo 38 éxitos en la lista Hot 100, 10 de los cuales llegaron al top 20, ostentando 6 sencillos de oro en su carrera. La historia con los Beatles se cuenta así. Según el conocido biógrafo de The Beatles, Mark Lewison, en su libro The Complete Beatles Chronicles, página 364, los Beatles llegaron a tocar More Than I Can Say en vivo desde al menos 1961 hasta 1962, en Hamburgo, Liverpool y otros lugares. Por su parte, el autor Alan Weiner en The Beatles The Ultimate Recording Guide, página 206, afirma esto con la anotación de que proviene de una lista de canciones hecha en ese momento por Harrison. No está claro si la voz principal fue de John Lennon, Paul McCartney o George Harrison, sin embargo, esto quedará siempre en la incógnita, al menos hasta el día de presentado este video, ya que no se conoce que sobreviva ninguna grabación. Pero sí que tendría mucho sentido, ya que los Beatles cantaban mucho del material de los crickets o Buddy Holly en esos tiempos, como Tara'll Be The Day, Don't Ever Change que popularizaron los crickets, Words of Love, estas dos últimas incluidas en álbumes del cuarteto. Queda como otro misterio en la discografía de Los Cuatro de Liverpool. Sin embargo, fue en 1980 cuando un cantante inglés-australiano le dio otro giro al tema, encumbrándolo más arriba o reviviendo el mismo. Leo Sire nació en Soreham by the Sea, Sussex, Inglaterra. Sire comenzó su carrera musical co-escribiendo canciones con David Corny, incluida Give It All Away, que le dio a Roger Daltrey de The Who, su primer éxito en solitario de 1973. El mismo año, Sire comenzó su carrera como artista de grabación bajo la dirección de Adam Fates, que firmó a Sire con el sello Chrysalis en el Reino Unido y Warner Bros. Records en los Estados Unidos. Sus primeros siete sencillos exitosos en el Reino Unido llegaron al top 10, algo de destacar ya que pocos lo lograban en esos días. The Show Must Go On, Long Tall Classes y Moonlighting son algunos de ellos. También grabó tres canciones de los Beatles, I Am The Wilders, Let It Be y The Long and Winding Road para la película conceptual sobre canciones de los Beatles de 1976, All This and World War II. Todo esto y la Segunda Guerra Mundial II. Entre 1973 y 1977, Sire obtuvo cinco puestos consecutivos en el top 10 en la lista de álbumes del Reino Unido. Sus éxitos mayores, número uno en los Estados Unidos, ya lo preparaban para el estrellato mundial. Estos fueron You Make Me Feel Like Dancing y When I Need You, de 1977. Este último, escrito por Albert Hammond y Karol Bayer Seger, trepó al número uno tanto en Inglaterra como en América. Sire estaba buscando un llamado Oldie por disco antiguo para su álbum de 1980 Living in a Fantasy, cuando escuchó la versión de Bobby B. de More Than I Can Save en un comercial de televisión para una colección de grandes éxitos y decidió grabarla de inmediato. Él recordó más adelante. Su versión se lanzó el 5 de octubre de 1980 bajo el sello Warner y pasó cinco semanas en el número 2 en la lista de éxitos del Billboard Hot 100 en diciembre de 1980 y enero de 1981, siendo certificado como disco de oro por la Recording Industry Association of America. Además, pasó tres semanas en el número uno en la lista de adulto contemporáneo de Billboard. Esto lo encumbró a la fama mundial y llegó a cantar el tema en el programa musical The Midnight Special, presentado en ese entonces por Wolfman Jack en 1980. En el Reino Unido también fue número dos en la lista de sencillos de ese país. Cuando en agosto de 1981 la cadena musical de televisión MTV empezó a transmitir, el video musical de More Than I Can Say era un asiduo en su programación. En 1990, Leo Sire contribuyó en el último trabajo de estudio entre Alan Parsons y Erick Wolfson de The Alan Parsons Project, el álbum en solitario de Wolfson, Freudiana, interpretando a I Am A Mirror. Es así que More Than I Can Say demostró su vigencia en el tiempo, trascendiendo las barreras, como bien lo dijo uno de sus autores. Escribe en los comentarios qué versión del tema te gusta más, la de Leo Sire, la de los crickets. Asimismo, ¿crees que puede existir alguna grabación de The Beatles tocando este tema? Además, no dejes de escribir tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias!